Señor Presidente de la Cámara de Representantes, hoy tomo la palabra para pedir que el Congreso actúe y pase la legislación que ayudará a millones de familias trabajadoras. Tenemos que pasar legislación que aumente el salario mínimo y reinstale el seguro de desempleo para quienes han estado desempleados por largo tiempo. Tenemos que pasar legislación que proteja a futuros propietarios de prestamistas abusivos. Tenemos que pasar legislación que mejore nuestro sistema educativo, que ayude a nuestros hijos a ir a la universidad y asegurarles un futuro exitoso. Tenemos que pasar legislación que arregle nuestro sistema migratorio quebrado y que incluya un camino a la ciudadanía. Es nuestro deber ayudar a nuestras comunidades. Pido que los republicanos apoyen estas polizas para que millones de personas tengan la oportunidad de realizar el sueño americano. Gracias y cedo mi tiempo. Aplaudible. Aplausos. Aplausos. Aplausos.